Saludos, buenas tardes mis amigos de Instagram, de YouTube, esperando que todos estén tranquilos, muy bien. Miren, hay un tema muy debatido con relación a de que cuando usted fue al consulado y se la negaron, ¿en qué tiempo usted puede volver a solicitar la visa otra vez? Y aquí yo tengo el papel que le dan a la mayoría de las personas en el momento de que le niegan la visa en el consulado. Le hacen dos, tres preguntas de acuerdo a cómo tú respondas, pues te dicen que tu visado fue negado. Y te devuelven tu pasaporte y te dan este papel. Este papel tiene tres párrafos. El primero dice que a usted le negaron la visa bajo la sección 214B de la ley de inmigración de los Estados Unidos. Entonces, esto quiere decir como que en la entrevista usted no pudo convencer al consul de que si te daba la visa usted podía ir, hacer vacaciones, turismo, etcétera, y regresar a su país. Él entendió como que tú podrías quedarte en los Estados Unidos. Entonces, luego el tercer párrafo dice, estoy señalando las cosas más importantes para que se entienda, dice, la primera línea del tercer párrafo. La decisión tomada hoy no puede ser apelada. Sin embargo, usted puede solicitar nuevamente en cualquier momento. Toda aquella persona que haya ido al consulado y tenga esta hoja la puede revisar. Va a decir lo mismo. Entonces, cuando usted llega donde alguien y le dice, no, mira, tiene que esperar seis meses, tiene que esperar un año, tiene que esperar dos años. Si usted quiere, lo hace. Pero si usted quiere, no lo hace. Entonces, usted puede volverla a solicitar al otro día, en una semana, en un mes, cuando a usted le dé su gana. Porque el papel que le dio el consul, que es el que más sabe, dice, en cualquier momento. O sea, cualquier momento es que yo saliendo de la embajada, puedo iniciar un proceso de visa de nuevo. Lo único es que ese mismo día no podrá hacer el pago del impuesto del PIN. Pero al día siguiente ya usted está habilitado para que lo pueda volver a pagar sin ningún inconveniente. Yo he tenido caso y se ha hecho el proceso y vuelve al consulado en dos meses o en tres meses sin ningún inconveniente. Porque hay personas que saliendo de la embajada es que llaman a uno para hacer una cita o para hacer un proceso con uno. Después que van a la embajada y se la niegan. También, no todas las personas que yo mando al consulado le dan la visa porque yo no soy un cónsul. Tenemos muy buena aceptación, muy altas probabilidades, gracias a Dios. Podemos preparar bien a unas personas, pero no el 100% porque uno no es cónsul, adiós. Pero eso no lo hace nadie. Entonces, yo tuve un caso muy particular una vez que fue una familia completa. Los hijos, el esposo, el esposo, fueron al consulado. Le dieron la visa a la esposa y a los hijos. Y al esposo se la negaron. Él estaba medio down, medio triste, etc. Bueno, la idea es que yo le dije vamos a hacer el proceso de nuevo. No hay ningún inconveniente. Volvimos a hacer el proceso y como al mes y medio aproximadamente, él fue al consulado y le dieron entonces a él los 10 años de visa sin ningún inconveniente. O sea, que se puede dar el caso. Y no hay que esperar necesariamente de que un año, dos años, seis meses, porque aquí dice en cualquier momento. ¿Ok? Así es que ya ustedes saben, manténgase siempre en contacto con nosotros. Cualquier cita que usted quiera hacer con nosotros puede escribir a nuestro número de WhatsApp 809-581-3111. Ahí le podemos dar todas las informaciones para que ustedes puedan hacer una consulta con nosotros. Este, ya estamos trabajando en todas las oficinas. Este sábado estamos en Santo Domingo, pero ya no tenemos cupo. Estamos full, gracias a Dios. Vuelvo el martes a Santo Domingo. El miércoles estoy en Santiago. El lunes estoy en Puerto Plata. Y así sucesivamente. Usted puede llamar a la oficina, preguntar la disponibilidad que tenemos o escribirnos por WhatsApp. Y por ahí nosotros le vamos a enviar la disponibilidad, los costos, todo. Para que ustedes puedan hacer su consulta con nosotros. Si usted no puede ir a la oficina, por trabajo, etc. Lo podemos hacer por videollamada, por teléfono, como usted quiera. Ya ustedes saben. Muchas gracias y espero poder verlo en mi oficina muy pronto. Bendiciones para todos.